La Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirma que la ley SB4 de Texas sigue suspendida. Reitera el rechazo de México a este tipo de medidas, que además de generar fricciones internacionales, son discriminatorias y violatorias de derechos humanos. Se eleva a 9 el número de muertos y más de 1.000 heridos en Taiwán por el sismo de 7.2 grados de magnitud, el más fuerte en casi 25 años que ha sufrido la isla. Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, es detenido al regresar a España desde República Dominicana, en medio de una investigación por corrupción y lavado de dinero para llevar la Supercopa Española en Arabia Saudita. Blink-182 cancele el concierto que ofrecería esta noche en el Palacio de los Deportes. A través de un comunicado, La Habana solo explica que el motivo de cancelación es por enfermedad. El reembolso de los boletos se realizará a partir del 8 de abril.